Hola amigos, los invitamos al seminario sobre la reconciliación, este sábado 21 de mayo en el Parque Aldama. Este seminario apunta a meditar sobre la experiencia de reconciliación, tratando que trascienda lo psicológico y ubicarla en un nivel de espiritualidad profunda. Se trata de un desafío que define la condición necesaria del emplazamiento mental para un buen trabajo de reconciliación. Gracias por ver el video.